estos son algunos beneficios del agua de mar tiene acción antibiótica y antiséptica facilitando la cicatrización en pequeñas heridas ayuda a las personas con psoriasis y acné mitiga los dolores de la artritis y artrosis si tienes problemas de sinusitis respirar la brisa del mar y darte un baño ayudará a que tus pulmones puedan eliminar algunas toxinas sirve para relajar los músculos es una excelente terapia para personas con problemas de nervios depresión o insomnio quedarse de 15 a 20 minutos en el agua ayuda a que la piel absorba sus elementos beneficiosos si tienes algunos de estos padecimientos pues date una escapadita al mar recuerda que antes debes consultar a tu médico ya lo dijo el poeta el agua de mar cura todos los males del hombre no te olvides compartir nuestras redes sociales y